Buenos días y bienvenidos a mi canal. Soy Sofía y vivo casi cinco meses aquí en la Herradura España. Y hoy nosotros juntos viajamos a Orgiva Un Market. ¡Vámonos! En Orgiva voy caminando, con mi amiga de Suecia soñando. Bajo el sol nos vamos encontrando, riendo y las tiendas explorando. ¿Lo sientes? En el mercado ven, báilame. Sí, entre los puestos vecinos. Hola, acabamos llegamos a Vilandora Café Bar en Orgiva. Queremos desayunar, tomamos un café y queremos caminar un poquito en la ciudad, en el pueblo. Solamente así, en el mercado, puedes comprar pollo. Mira qué bonito. Por el mercado en Orgiva voy paseando, con mi compadre Sueco el sol brillando. Naranjas y aceitunas voy comprando, juntos en esta tierra sonriendo, andando. El eco de la risa bajo el cielo, manos llenas de vida sin desvergüenza. Está bailando. Muchas cosas que puedes comprar aquí, souvenirs. ¿Qué es esto? Qué bonito. ¿Qué es esto? ¿Es magnético? Es un broche. Oh. Sí, es magnético también. Ah, qué bonito. Sí. 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 Este es miel. Muchas cosas. Qué bonito. Y este es cremas para tu piel. Puedes probar las cremas. Oh, este para labios. Y ropas. Goros. Goros. Cosas de Chile. Oh, mira este. Entonces aquí cosas de muchas nacionalidades en muchos países que puedes comprar. Y este que es pez. Este pez. Todo de pez. Wow. Dios mío. ¿Qué es esto para la... Para muñecas? Y este aquí... No tipas. Sí. No lo sé qué es con no tipas. Y aquí... Y aquí... Más cosas. Qué bonitos. Las cosas de aquí. Mira. Qué bonito. Esto también pintado con la mano. Sí. Qué bonito. ¿Cuánto costa este cinco? Este cinco, sí. Todos. Corazón, estrella, la seta. ¿Puedo usar tarjeta o no? No tengo. No, no. ¿Tú estás de aquí? Sí. ¿Tú haces esto sola? Sí, claro. Sí. Porque mi padre y mi abuelo hacían cerámica. Ah, cerámica. Sí. Sí, qué bonito. Gracias. Compramos dos estrellas de Daway. Estrellas de Daway. Gracias. De David. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. ¿Cuánto tiempo ella puede hacer esto? Normalmente un par de horas. Un par de horas. Todas las semanas. ¿Pero así? ¿No está loca? Un tipo de meditación. Sí. Wow. ¿Para horas? ¿Qué es esto? ¿Tú estás haciendo esto? Sí. ¿Y tienes todos los nombres? Tengo todos los que están aquí. Wow. ¿Y cuánto costa una de estos? Hasta que cambio el cartel, valen cinco. Pero voy a subir el precio porque no me salen las cuentas. Entonces, ahora valen cinco todavía. ¿Cinco? Sí. ¿Cuánto tiempo ella puede hacer esto? Yo pienso horas, pero yo estoy loca solo mirando a ella. Ok, ahora queremos comprar un poquito de frutas. ¿Cuánto es las cerezas? ¿Cuánto dices? Siete euros al kilo. Ok, quiero media, sí, para mí. ¿Una cajita, sí? 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 Y también... Voy a probarla, ¿eh? ¿Sí, puedo? Sí. Ok, uno. Ah, y... ¿Una cajita, sí? ¿Una cajita, sí? Mmm, qué rico. También cerebelos, ¿sí? Y huele. ¿18 o 20? Porque esto nosotros comemos rápido. Este es bonito, un poquito más bonito. ¿Y este? Y dos patatas también, por favor. Gracias. Ven, 20, 13,40. ¿A poco lo vale? 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 ¡Vamos! El mercado aquí en Orgiva es muy interesante, muy bonito. Puedes comprar muchas cosas. Ropa, zapatos, comida. Pasamos aquí muy divertido tiempo. Y ahora queremos viajar a Bubión. Tenemos dos horas y podemos seguir un poquito más para la bonita región de Alpujera Region Granadilla. ¡Gracias! 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 Chacias! ¡Sant scoldos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!